Con mucha alegría y satisfacción, alumnas de los talleres de gastronomía impartidos por nuestra Municipalidad de Santa Cruz, por intermedio de la Oficina de la Mujer, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO, se certificaron en estos importantes cursos, en donde durante algunas semanas el chef Diego de Razzuris compartió sus conocimientos a estas emprendedoras mujeres. Pedro Moreno, presidente de la Comisión de Desarrollo Comunitario, señaló que el Consejo Municipal, presidido por su alcalde, William Arevaló, no dudaron en poder ayudar estos talleres. Y hoy día ha sido un verdadero privilegio participar de esta certificación, donde en los rostros de cada una de las mujeres santacruzanas y también de algunos caballeros, hemos podido ver que este programa que ha presentado el alcalde, que ha presentado el desarrollo comunitario al Consejo, era un programa altamente asertivo. Es así que 600 mujeres recibieron su certificación en dos ceremonias realizadas tanto en el Salón Auditorio Municipal como en el Salón Azul del Instituto Politécnico, llenándose de orgullo ya que concretan una nueva experiencia de conocimientos en su vida. Es importante dar las gracias al alcalde, como siempre, a los concejales, que sin el trabajo de ellos, estos cursos no se podrían realizar. Tenemos la suerte que ya son tres años y no nos ha detenido nadie. Han continuado, han sido todo un éxito y creo que para el próximo año seguirá siendo igual. Espero que sigan igual de participativas, tanto en los talleres como también con las actividades que se hacen acá en la comuna. William Arevalo, alcalde de Santa Cruz, felicitó a cada una de las participantes por conseguir un nuevo logro para sus vidas, en donde muchas de ellas optaron a estos talleres para poder emprender en su día a día, con herramientas sólidas gracias a los conocimientos adquiridos en estos talleres y la oportunidad brindada por nuestro municipio. En la gastronomía se abren muchas oportunidades. Santa Cruz es una comuna turística, por lo cual tenemos que estar en esa senda, en poder poner un capital de mano profesional, capacitado para que pueda involucrarse en los restaurantes, en la hotelería, en todo tipo de crecimiento que está teniendo Santa Cruz en este último tiempo. Yo creo que para nosotros es muy importante y agradecer aquí la función que cumple el chef Diego Razzuri en lo que significa la capacitación de estas mujeres y también a todas las familias que realmente han sido parte de este proceso. Tanto las alumnas como los alumnos certificados agradecieron esta nueva oportunidad brindada por nuestra municipalidad, la cual les permitirá aplicar estos conocimientos en recetas para sus familias, como asimismo para comenzar un emprendimiento. Una herramienta de trabajo, una forma de independizarse como mujer, como dueña de casa, como jefa de hogar, como todo. Más que nada una, digamos, una realización como mujer. Y muchas gracias al municipio porque igual es una buena instancia, buena oportunidad para todas. Buena porque igual a veces uno sabe poco, entonces va aprendiendo cada vez más de las cosas que nos enseñan y va paso a paso, entonces uno aprende bien a hacer las cosas y quedan ricas. Como dueña de casa es una opción muy, muy importante porque nos abre una capacitación más para en caso de necesidades económicas tenemos más armas en las manos. Así que muchas gracias a este municipio porque es una gran opción. Yo creo que nadie ha medido esta importancia. Con el tiempo se va a ver, aunque ya se está viendo porque hay muchas chiquillas que están en sus capacitaciones trabajando. Así que muchas gracias al señor alcalde, al consejo y a todos los que colaboran con la municipalidad. Superarme como persona y adoptarme a metas más adelante. Sí, de partida es un logro que pocas veces se da la oportunidad y digamos que para mí es una satisfacción personal muy grande. También destacar la satisfacción del alcalde que se ha preocupado por este tema. Es muy importante que la gente sepa que en la comuna de Santa Cruz imparten talleres para las mujeres y también para la participación de los hombres también, pues si en ese caso es que las mujeres también los hombres también tenemos que participar en estos talleres. Muchas gracias a la ilustre municipalidad, principalmente a nuestro representante, nuestro alcalde, don William Arevalo por esta iniciativa que engrandece a las mujeres de Santa Cruz. Danos esta posibilidad de poder aprender nuevas técnicas con el cariño que lo ha hecho Diego. Un buen profesor, un buen amigo, un buen maestro. Gracias al consejo municipal también que sé que apoyó esta gran iniciativa. No tengo más que palabra de agradecimiento para todas las personas que están en este gran equipo de la municipalidad de Santa Cruz. Muy contenta porque uno ya sale de lo común de lo que cocina en la casa. Así que contenta porque día a día estamos aprendiendo más cosas. En la certificación además participaron el diputado José Ramón Barros y la concejal Ana Cardoche. Alegrado el objetivo de ser ya certificado como reje posible.